Todos los problemas se sumergen en el vino al tiempo de cenar. No me molestéis, veo las respuestas esta noche, nada malo va a pasar. Siempre desee ser un apóstol y contar al mundo mi verdad. Escribirla en los evangelios para así pasar a la posteridad. Amén. 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 En el vino al tiempo de cenar, no me molestéis, leo las respuestas esta noche, nada malo va a pasar. Gracias por ver el video.